¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que ya me he cargado mucho ¡Ya! ¡Joder! ¡Ay, Dios! ¡Esta gente me cabrea! Ahora te lo digo ¡Joder! Compañero, y si coges la flecha y te la metes con donde yo te digo ¿Cómo te quedarías? ¿Eh? Pesado, que eres un pesado No! ¡Ha subido muy rápido! ¡HA SUBIDO MUI RÁPIDO! Te lo cargas, te lo cargas bien Gracias, spin ¡Ay, Dios! ¡SALTOS, SALTO! Ah, Dios, que sepillo ¿Tú qué? ¿Eso que yo? Ah, que los conoces Tienes algo para mí, ¿no? Tengo boticas para ti Y tercer apetite ¿Y por qué no te has quedado los pantalones? Tengo Tú, dale, el que había tenido la iniciativa de encontrar el cofre eras tú, así que Mira si en mi plano lo he cogido O sí que lo he cogido porque no Y no, no, no Ay, Dios mío ¿Ya te lo has cargado? No, eso está llegando Pero paso de jugármela porque veo que si otro me va a hacer toda la rapina Quita, 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 corre, corre, quita No, no, voy yo, vas tú Bueno, vas tú Cuidado con el de abajo Vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí Que te puede matar desde ese lado Coño Ay, Dios Ya estamos Esto sí que me toca las nariz Qué asco de pipo Ala, para abajo ¡No! ¡Tomeu! ¡Tomeu! Bueno, espero que os haya gustado esta primera partida Y bueno, nos vemos en la segunda Adiós Hey, buenas tardes Si es verdad Tres Tienes que no os preocupen Si no os preocupen Tienes que un episodio En el mapa de Skywax Ay, en el mapa de Pokémon Tienes en el mapa de Skywax En Skywax en el mapa de Pokémon Acompañanos por Toma 2 Pero no Y bueno, vamos a jugar aquí una partida Que espero que le deis mucho apoyo Sé como estáis haciendo con todos los últimos vídeos Porque la verdad es que estoy flipando con todo el apoyo que están teniendo en los últimos vídeos Porque están teniendo muchos likes Y cual cosa que me da muchos ánimos para seguir Editando cada vez con más ganas Y mejor los vídeos Bueno, dicho esto Vamos a ir Sigue con la partida Bueno, el pro este aquí Si quería el pro, el chaval Pero bueno Ahora lo bajo y yo lo sumo Tranquilos Lo bajo y yo lo sumo Parguela Venga, venga Yo te bajo los humos Listo Venga Parguela Que ha sido un poquito En plan parguela yo Pero por usar los Los huevos Es un poco de nudo Pero oye Déjame ir en paz Voy a pegarlo Que estoy en la tienda Adiós ¿Has muerto? Sí ¿Por? Creo que bajo a mi No sé Yo estoy pidiendo bloques Ay Dios Bloques, bloques, bloques ¿Y tú qué tal? ¿A ti cómo te va la vez? Hay uno que tiene No, tío No Por favor ¿De verdad? Hay un tío Y de tres Pues joder A ver cómo me los apaño yo Contra los tío Y de tres Bueno, buenísima Me cuesta mucho jugar A estos FPS Tío Tan bajos Hay una mesa de encantamientos ¿Qué dices? ¿Protesión 1 Y caída de pluma 1? Es mío Hay una mesa de encantamientos detrás Ponte Empuje, tío No, que te viene uno ¿Dónde? Hay un ¿Cómo o está quieto? Y luego te lo vas a encantar ¿Cómo me mate? ¿Cómo me mate? Dios ¿Estás seguro? Que como me mate Como me mate Sí, 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 sí Sí Coge el casco de diamante Que tienes Sí, el casco de diamante Sí, encantate todas las Sí, sí, sí No, si la mayoría Ya están encantados Espera Y vas Con el enchanter, ¿eh? Tú estabas diciendo Que el enchanter Era para noobs No tengo Ah, vale Sí, iba a decir Que no tengo otra experiencia Pero sí que tengo Sí, sí, sí No, sí No 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 se sepa este truco Zasca Chon, chon, chon Afilado y empuje Tras 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 minutos Tras minutos Tras Uy Tras minutos Tras minutos Vamos a ver Pinta bien Me voy a encantar el casco Ya que estoy Que no es muy necesario Tampoco Pero Ya me buscaré yo la vida A ver Que la verdad Es que asusto, ¿eh? Así como voy Es que están ahí Que te opino, tío A ver Y con los pocos bloques Que tengo Mucha gracia Eso A ver O sea, yo la única cosa Que puedo hacer Ahora mismo Es tirar ese tinto De tres con el pin Porque es que si no es con el pin No puedo hacer nada Y no te has descantado la espada Con empuje y afilado Sí, sí Están encantados Con empuje Sí, afilado A ver qué tal Ala El team de tres El team de tres Se ha tirado Se ha tirado A lo mejor lo mata Dime si me disparan O algo por el estilo Han perdido uno Del team de tres Dos Vale, vale Eso ya es más aceptable Y un El team de tres Se lo ha fusilado A Kike PvP Que tiene también Empuje Joder Pero bueno Han perdido Han perdido a uno ¿No? Pues sí Que no Que soy yo Versus uno Sí Él se ha cargado A todo el fin Bueno Pero no Con empuje Es ese el problema Que ahora va a ser Los otros también Llevaban empuje ¿Qué dices? Es el maldito team Overpower Vamos a ver Pero ese lleva empuje Uy Anda que muchas gracias A ti Era quien le dio Primero al otro Para ganar Sí Necesito comida Pero bueno Ya te viene No 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 Y se me crashea El minecraft Tío Bueno Espero que os haya gustado Like favoritos Es que ya no sé Qué decir Like favoritos Suscribiros Si no lo estáis aún Nos vemos En la próxima Adiós